A través de un comunicado, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria informa que realizará minuciosamente operativos en los distintos establecimientos para la verificación del registro sanitario de los productos y sobre todo el control del alcohol industrial. Para regular el tema del comercio del alcohol industrial, indiscriminadamente han habido empresas que han estado elaborando alcohol industrial y lo han estado vendiendo posiblemente como un alimento, sin pensar en la afectación que eso puede producir a la salud de las personas. Hay que diferenciar el tema del alcohol industrial con el alcohol de consumo humano, que es del alcohol metílico, que vendría a ser el alcohol de tipo industrial, que es más utilizado para la industria del metal, como disolvente de pinturas también, para otros usos en realidad. El técnico de la ARSA indicó que el consumo de licor metílico es perjudicial en el ser humano, pues tiene distintas reacciones y este está elaborado para otro tipo de uso. Este alcohol metílico se metaboliza en el organismo del ser humano y es posible que se pueda metabolizar justamente más, no el alcohol metílico que directamente pasa al hígado, si no se metaboliza y puede producir complicaciones a la salud de las personas. Pueden producirse intoxicaciones y muchos otros problemas de salud que pueden ocasionar en definitiva la muerte. Los propietarios de los establecimientos mencionaron que es importante que en estas fechas festivas realicen controles para evitar la comercialización de este producto. Es de acuerdo porque no sabemos la procedencia de dónde viene ese licor y aparte de eso puede haber mucha consecuencia para la gente que lo consume. Es mejor hacer ese trago muy fuerte, igual no sabemos cómo dice dónde viene ni tampoco con qué está hecho. ¿Puede ocasionar daño al ser humano? Claro, es muy fuerte, o sea, es demasiado fuerte mismo, pues por algo dice alcohol industrial. Además, recomendaron a la ciudadanía denunciar a través de la plataforma Arza Móvil la venta de alcohol industrial para el consumo humano. Con edición de Mentorovilluz, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!